Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six En el cual os voy a dejar una partida de ranked, un poco de hacer el carro, vaya, de hacer una buena carrileada a unos italianos con los que me encontré Pero antes vamos a hablar un poquito del título del vídeo Vale, porque he puesto este título, ¿a qué se debe? Bien, os explico rápidamente Hace poco en un directo un chico canjeó una carta, ya sabéis estas cartas que yo suelo usar en los streams En la cual le tocaban 1200 créditos de Rainbow Six Así que yo le tuve que regalar esos 1200 créditos de Rainbow Six ya que le tocó la carta Posteriormente a darle ese premio, estuve pensando y dije, joder, hace mucho Miguel Tal que no hacéis un sorteo Además últimamente la verdad es que va bastante bien el canal, os estáis suscribiendo un montón, estoy muy contento Y por qué no puedo devolveros este favor haciendo un pequeño sorteo para que podáis compraros tanto élites como los alfa packs que hay nuevos de los cowboys Así que he decidido lanzar un sorteo que hace mucho que no hacía uno En el cual vamos a tener 3 ganadores y va a ser un sorteo mundial No es muy normal que yo haga sorteos mundiales porque ya sabéis que, bueno, todos los sorteos o cositas que suelo hacer suelen ser de cosas físicas No suelen ser créditos en sí, pero este sorteo quiero que sea para todo el mundo Con lo cual voy a regalar 3 paquetes de créditos con lo cual van a haber 3 ganadores ¡Un 3! ¡Un 3! ¡Un 3! ¡Un 3! De los nuevos alfa packs que hay en marcha Por supuesto, este sorteo va a durar una semana para poder cerrarlo lo antes posible Y que os dé tiempo, si os tocase, a poder comprar los alfa packs del showdown Ya que como sabéis se agotan, ¿no? Los van a quitar Entonces quiero intentar cerrar el sorteo antes de que estos alfa packs desaparezcan Por si a quien le toca en lugar de un elite quiere la colección de ropa que hay exclusiva ahora mismo Y no nos olvidamos, por supuesto, del primer premio Aquí se me ha ido un poco la olla, la verdad Y es que el primer premio se va a llevar 7500 créditos Es decir, el paquete de créditos más tocho que hay actualmente en el juego Con esto prácticamente te puedes comprar hasta un equipo de proli sin apuras Así que nada, quiero hacer esto chicos Pues de cara ya os digo a todo el apoyo que estoy recibiendo Además, este tiempo atrás la verdad es que he podido recaudar para poder hacer un sorteo de este calibre Y por supuesto chicos, también quiero hacer este sorteo para celebrar que bueno, soy caster en la SL Entonces bueno, si alguien no se ha enterado chicos, la proli y todo ese rollo, ¿vale? Que se suele hacer en el canal de Rainbow de España, tanto en el de YouTube como en el de Twitch Pues en ese canal yo estoy colaborando como caster Por lo igual, si me queréis ver castear partidos profesionales Hay equipos pues de alta competición, allí me podéis encontrar los días que hay más Un poquito más, no me quiero enrollar tampoco infinito con este sorteo Lo único pues eso, dejarlo bien clarito Tenéis una semana, podéis participar desde cualquier rincón del planeta Podéis participar desde cualquier plataforma PC, Playstation, Xbox Vamos, que no hay duda, podéis participar Tan solo tenéis que ir a la descripción, abrir el link que hay Y pues hacer los pasos que pues hay puestos Vaya, básicamente son suscribirse al canal de YouTube Que si estáis viendo esto, pues lo suyo es que estéis suscritos Que me sigáis en Twitter, que me sigáis en Instagram, ¿vale? Estas dos opciones son las que más puntos dan Así que si tenéis Instagram, si tenéis Twitter Dadle a tope chicos Porque estos son, ya os digo, uno de los requisitos que más puntos da Y luego tenemos también que me sigáis en Twitch Que también da bastantes puntos Así que nada, una vez dicho esto Bueno, recordad, sí, creo que he puesto obligatorio El de seguirme por lo menos en Instagram Doy por hecho que prácticamente todos tendréis Instagram Por eso lo he dejado como requisito obligatorio Así que nada, Raya, así que si, una vez dicho esto Os dejo con el gameplay, espero que lo disfrutéis Está súper chulo Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Chao, chao! Así que los ganadores, no os preocupéis Que siempre me lo preguntáis Los ganadores, yo contacto por email con ellos Cuando el sorteo haya finalizado, ¿vale? Porque la web que yo uso Selecciona tres participantes al azar Y yo a esos tres les mando un email Con lo cual no intentéis participar con emails falsos Porque luego si os toca Voy a ir yo a mandar un email a esa persona Y no me va a contestar Así que si no contestáis Selecciono a otro ganador Así que intentad participar con un email que uséis Ahora sí, Miguel, por el gameplay, de hecho Bueno, muchachos, no lo estáis escuchando Pero estas cuatro personas de aquí Al menos son pre-madre Al menos van juntas Eso me va a ayudar bastante a ganar Son italianos Italianos que hablan mucho Mirad, mirad como no se callan Vamos a silenciarlos Porque es que, o sea, son italianos Si os estoy entendiendo Lo que dicen, creo que no oís Bueno, luego en edición lo veré Pero creo que no se oye La voz de mis compañeros No lo tengo activado Y no sé Estaban hablando de Doraemon Y de Boo De Dragon Ball No sé No sé qué estarían diciendo Pero bueno, a ver qué tal son Más vale que sean buenos Porque de verdad que estaba en oro 2 Chicos, lo he puesto en un tweet Estaba en oro 2 Y me he encontrado un tío ¿Vale? A un tío intentando romper En el mapa de banco Las hatches En plan Las hatches no El suelo de las hatches A escopetazos En banco Que en banco no se rompe esos suelos Vamos Que eso lo sabe Hasta un cobre 9 O sea Exagerado Pues él no está intentándolo Y yo que estaba viendo ese percal Y digo Bueno, yo esta partida Ya la doy por perdida Y ya esto No tiene más historia Y correcto Nos han dado una paliza O sea, yo he hecho creo que 9 kills El segundo de mi equipo 6 Que ese si era bueno Y el resto Pues una o dos Con suerte Vale, vamos para arriba Sabiendo que aquí ya no hay nadie Hay Valkyria Vaya, mi compañero palmado Al menos no ha muerto interrogado Vale Droneemos Con nuestro fuse Voy a dronear Bien droneado Que no me fío yo Un pelo de esta gente Vaya Venga, por aquí Vale Nos tiran buffito Buena A ver que Vale, vamos a intentar dejar por aquí el drone Por el simple hecho de que Como ahora vamos a dronear Para saber donde dronear Donde Perdón Como ahora vamos a fusear Para saber donde fusear Vale Ahí Hay que fusear Vamos para allá Vamos a fusearles aquí Raspao Vale Y el último fuse Me lo voy a guardar Bueno, me lo voy a guardar Lo voy a dejar aquí Me lo voy a salir para afuera Si lo juego bien Por aquí Vale Y vamos a esperar Vamos a esperar El momento clave El momento clave Obviamente es Cuando alguien se coloque Ahí detrás Para ello Tendremos que Tener El drone vivo El mayor tiempo posible Vale Ha fallecido A ver si echa para atrás Tira para atrás Pues lo revientaron Vale Pues Poco fuse Voy a tirar yo ahí Ya Vamos a Madre mía Pero que equipo más bueno Vitalianos tengo Joder Vaya caca Me ha caído el rumen Menos mal que he llevado A la frica puesta Espérate que aún perdemos ¿Dónde está? ¿Arriba? No Sí, sí está arriba Creo ¿No? Un poco flipado Hay que ahí Te has flipado un poco Hay que ahí Se te ha ido un poco la perola Lo estamos haciendo muy bien Y se te ha ido la perola Perdona que te diga Así De amigos Joder Se desilienció un momento Y siguen cascando Pero como locos De verdad Italiano mode Es piqueron Vamos a ver Yo creo que no van a repetir O que sí Yo creo que no Porque les hemos pasado bastante por encima Pues sí Sí que repiten Y encima me ponen los cascans En el mismo sitio Vale Toma nota De que vas a poner una puerta principal Vamos a detectar esa goma Vamos a detectar este pulse Que yo creo que va a ser interesante Saber que está ahí Esta bombita también Vamos a elegir a que no hagan el super respawn Ahora lo haremos nosotros Si no 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 Dale, dale Dale a la Dale a la alfombrilla Dale Dale Dios mío No Hasta luego Vale Dejamos aquí el dron Voy a hacer mejor aquí Vamos a cambiar el respawn A ver que nos lo dé el compañero Vale Ahí Estos italianos están lentos de reflejos Vamos hoy Vale Vamos para allá Aquí supuestamente hay un Capkan A ver Vamos a Eso es un señor Espérate Eso es un señor Eso es un señor No Es un Sí es un señor ¿No? Eso O no Joder Yo ya veo señores donde no los hay ¿Qué ha muerto? Sledge Vale ¿Dónde está el Capkan? No lo has puesto ahora Vale Buena acuchillada Vamos a ver cómo está esto Vale Está el Capkan puesto ahí Lo voy a romper Por si algo Los compañeros Les diese por ir por ahí Ahí está Vamos a romper esto bien Estoy delante de los compis Ahora es que lo podríamos mandar a Lo han matado No sé dónde está Encima yo estoy jugando con Zofía Que se entiende mucho No sé manejarla muy bien Que digamos Pero bueno Hay frost Hay que acordarse de eso Vale Como digo cuando se quedan las maderas En todo el medio Que no ve nada No se está bien muerto Madre mía Frost de Kellogg's ¿Qué ha pasado? Vale 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 Vaya Vale Vamos a romper Cuidado con los Capkans Joder No se ha roto ese suelo Tío Soy un desgraciado Vale A ver ¿Cómo está el meollito? Vale 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 Ahí hay uno Capkans está en puntito Y el otro está ahí Vale Perfecto Pues vamos para abajo Vamos a recargar esto Que se tarda la vida Anda Anda que esto está sin Vale 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 Que creí que se iba a cubrir Vale No le he dado ¡Ay! ¿Qué no le he dado? Papito Está plantando Vale Buena Cuidado con el cepo Cuidado con el cepo Se lo puede hacer Se lo puede hacer Vamos Italiano Pues es lesión ¿Eh? ¡Ay! No se tendría que haber Quitado el pincho Yo creo Bueno Se ha intentado Vamos con la siguiente ronda Bueno Ahora supuestamente Están Abajo Abajo como Cualquier persona Que defiende Después de cocina Espero que no hagan Ninguna cosa rara Pues la han hecho Se han ido Para arriba Los desgraciados Bueno El equipo aquí Cogiéndose Tachet Cogiéndose Capitado Cogiéndose Thermal Yo me cogía Un poco por Por cubrir la zona De atrás Pero mira Vale Bomba encontrada Bomba encontrada Cabera encontrada Pues nada Cambiamos el respawn Y a pegar el tirines No nos queda otra Eh Nos hacemos aquí Vale Perfecto Ah pues estaba bien El respawn Hola Vale Si corremos A lo mejor enchufamos Algunos de Walgan ¿Eh? Bueno Quizás ya no Vamos a intentarlo De todas formas Vamos trepa A ver que tal El nuevo Eh Compañero No me des Uy Que clavazos Vale Vamos a aguantar Aquí con el nuevo Glass Este Asqueroso Eso era un señor ¿No? Si Madre mía Como estoy yo con Glass Reflejos Menos uno Pero bueno Yo voy a aguantar Aquí la rotación Porque si llevamos capitado Pues intuyo que intentarán Plantar aquí Así que aquí Tranquilamente Mira que recargo Y vienen ¿Cuántos apostáis? Ah por lo menos No se quita el La mirilla amarilla Cuando recargas Estará conectado ¿No? A ver Podemos buscar también La conexión No es Es que nada No te puedes mover Ni un pelo No es como El día Aunque te puedes mover Un poquito Con este señor Es que no te puedes mover Nada Allí abajo No creo que estén No, claro Pues Es que están ahí Peleándose Y yo la verdad Es que poco puedo hacer Vamos a ir para allá Es que no me gusta No me golas Lo he cogido Pero es que no No Es que es muy malo No me gusta Chicos Creo que eso Lo han cargado demasiado A ver cómo está el tinglao Vale Una cabera muerta Así es como está el tinglao Un Capcom fuera Eso fuera Eso también fuera Vale, ahí mueren todos Perfecto Joder La cabeza de esta señora Que hace de De cobertura Eso es un señor En una nevera De esas De nevera Sí, en una bañera Sí, es un señor En una nevera Bueno, es una señora Más bien Es que me va a estar esperando Me va a estar esperando Y yo la cámara de Valkyria No tengo ni idea De dónde está Vale Te va a ir No Puto Lesion Está liándonos Una Francesco Primo Nos está liando una Que flipas Bueno, igual es español Bueno, no sé si era el mismo Lesion Sí, porque lleva cuatro kills Y esta mujer Que se te ha perdido Ahí abajo Compañera Y que se te ha perdido Mis compañeros O sea, tenemos Glass Tenemos Capitão Y se van por ahí A plantarlo Esto es italiano Italiano Bambino Hemos perdido la rondino Bueno, los italianos decían Que fuésemos a cantina Así que yo Les voy a hacer caso Les he desmuteado Bueno, pero voy a mutearles Hasta que sea la hora de matar Porque lo que quiero es intentar Pegarle un tiro en la cabeza A uno nada más de hacer Con el spot que os enseñé Y ver a ver si reaccionan Los italianos No lo vais a oír Pero yo si dicen algo Os lo comunico Vale, esto por aquí Vamos a abrir esto de cuajo Vale, nos preparamos Los desmuteamos Madre mía Es que hablan mucho Ahí Sí Ahí Vale Creo que ahí Tengo la cabeza pillada No ha habido buen timing Que roame ella A ver que yo no soy Yo no soy roamer Bueno, vamos Venga, yo me voy a cubrir bravo Tranquilamente Vale, han detectado B Un tuyo que habrá sido a través de Vale, ya sé a través de donde ha sido A través de esto A ver si van a curarla Bueno, no La mato Porque no me la voy a jugar Encima es Twitch Esto no es un cagado Vale, tiran piña ahí No sé con qué objetivo Buena Bien, bien Chicos Bien Venga, ya podemos matar al último A que la atropeamos Por tirarnos a por él Tenemos Valkyria, ¿no? Entonces, ¿por qué están tirando c4? Oye, por qué estoy jugando de lado Vale, lo ha matado Pues un poco lo que viene a ser El otro apunta al mapa No tengo ni idea de dónde está Pero ni idea ¿Puede estar arriba? Vale, sí, sí, sí Sube, 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 sube Que le pillamos Está por aquí arriba Ah, pues no, está abajo Vale, les potearon ahí Es que no sé No sé qué está haciendo este señor Pero mira, yo no me voy a No me voy a jugar la ronda Que vamos 1-2 Y como nos cuelen 1-3 Ni lo contamos Así que mira Que lo mate el Lesion Si quiere tanto la kill Al final él es el Roamer Lleva una kill Tampoco Está en la calle, ¿no? Pues que no sé ni dónde está Pero podría venirse Ven, Lesion, que te curo Guapo Guapo, ven Vale Vale, te voy a curar las 3 Va Para que mates a 1 A ver si es posible Eso es un pie Está aquí abajo No, no está aquí abajo ¿Dónde está? Este señor, de verdad De verdad La gente que juega así O sea, ¿en serio piensas Que vas a ganar en 3 segundos? Estás guardando KD Pues no me vas a matar Jódete Por guardar KD Lento Vale, siguiente Roam Bueno, estos tíos Mucho bambino Mucho regazo Pero Pero poca muerte Veo yo aquí Solo hay uno que haya matado a 5 Y a saber cómo son estos 5 Igual son de rematar O sea que Voy a reforzar Bueno, voy a reforzar mejor atrás Voy a reforzar aquí For the team Vale, aquí tenéis el reforzito Ahora mira, está baneada Una lástima Porque tendrá que abajo sin mira Así que verá que es algo difícil Pero bueno Vale, el último alambre me lo guardo Porque yo lo que quiero es hacer el respawn Así que vamos para allá Rápidamente Rápidamente Corre, que no te da tiempo Corre, que no te da tiempo Corre, que no te da tiempo Corre, abre, abre Abre, abre Vale ¡Ay! Se me escapó el back O no Ahí se ha ido un poco calentito No voy a volver a asomar Vamos, si vuelve a asomar He prendido el malo Vale Vale Me gustaría bastante Tener algo para abrir Pero no es el caso Tirando tache de aquí Bueno, no entiendo nada De lo que están haciendo Solo sé que voy a poner aquí un alambre Con el objetivo de cubrir Desde este pequeño garaje Yo voy a cubrir trasera Back además No venía por aquí O sea que Con la calma Vamos a ponernos aquí detrás De este sakito de boxeo Vale, en abierto ¡Uf! Cuánta gente Vamos para allá Están todos en la calle Vale Es que yo creo que están Si no todos Joderlas Muélete tía Es que Es que tú la estás ¿En qué mala puntería tengo yo también? A ver Bueno, ha enterado por abajo Más clave imposible Coño, que os he tomado En cada aventur Mira, patronea Vamos a fingir Que estamos aquí Haciendo cosas Como ¡Ay, ay, ay! Vale Buena Y asistencia por ahí Déjame en paz ¡Ah, cómo me vio ella a mí! ¡Qué injusto! Si tengo la altura Ah, es él Encima es Thatcher ¡Ay, qué mala suerte! Bueno, ¿y por qué no han entrado por aquí? También te diré que hacen cosas raras Eh, vale Penealo Penealo Que lo sepan bien Ahí, ahí ¡Vete! ¡Vete! No te queremos aquí Eco está vivo Queda poco tiempo Se aguantan sus drones Esto está hecho Porque guarden Si no piquea Es que ahora mismo No les compensa piquear Porque con los drones Pueden controlarlo todo El Thatcher se te llega A la vuelta Del averno Madre mía Nada Con los drones Esa paña Mira Está plantando En el otro lado Ojo Mala suerte No Mala suerte Mala suerte Qué mal Tío Vamos a ir a prórroga Porque estoy en serio Bueno, vamos Vamos a defender mejor atrás Otra vez Madre mía Ahí es Ah, fallito técnico Vale Vamos a poner aquí Las paredes reforzadas Y vamos a intentar Volver a hacer El respawn A ver si no vienen A reforzar Al lado de mí Otra vez Gracias Vale Ponemos esto Ponemos un alambre El otro me lo voy a llevar Vale, me da igual Que me detecten Yo de esto soy un dog Ni que fuese yo tampoco Aquí La clave de la partida Venga, vamos rapidito Abrimos Golpeamos Nos preparamos Vale Ponemos mirilla Ahora sí Te he pegado En toda la cabeza A ver si dicen algo Los italianos No dicen nada Pero vamos Que ese pavo No vuelva a nacer ahí Ya, jamás Nada Ya se lo ha aprendido Bueno, que ya lo saben Vale, antes Entrame por aquí arriba Entonces lo que vamos a hacer Es lo siguiente Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Y es Eso se lo va a jugar Abrir esto Por si entrasen Tener aquí Esto preparado Vale Vale, abre La que mala carga Bueno Tira otra vez Ahora ya se va a poder abrir Valkyrie está disparándose Con nadie Ni sonaba escudo Vale, abre Conclusión Yo hecha por aquí Buena Valkyrie Vamos a abrir esto Para tener un ángulo Mejor Y aguantar Ay, que no me pongan los pies así Muñeco Vale Esperamos A ver Yo estoy Yo intuyo Yo intuyo Que están los tres ahí fuera Joder, que eso se ha tomado el virgido Que eso se ha tomado el virgido A ver este spot Este spot es muy risky Porque hay que estar muy al loro De si entran a plantar Ivana No tengo ni idea Donde está Vale 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 Vuelvo a ponerme ahí el pie Vuelvo a ponerme ahí el pie Vamos a ver que ahora igual Se sube para acá Para matarme O igual no tienen ni idea Desde donde le he disparado Hay dos opciones O bien que suban y me revienten O bien que sigan ahí peleándose Lo bueno es que tenemos la sombra Nuestra ventaja Vale Muerto Thermai Ha entrado, ¿no? Vale, bueno Y queda Ivana Y alguno de estos yo creo que era el portador Suena por aquí Suena aquí Ahí está Sonabas aquí Y tú eres el portador del Sedax Compañero Compañero Venga, prorroga ¿Sabéis? Tengo la sensación de estar jugando fatal Luego le doy a Selek Y me doy cuenta de que les estoy haciendo un carro Pero no sé Yo tengo la sensación de que estoy jugando mal Yo es que Si no hay rondas en las que mata 3 o a 4 Al menos una ronda No sé Me siento incómodo No sé si en alguna ronda habré matado 3 o 4 Ojo ahí, ¿eh? No hay Valkyria O sea que sospechoso es un rato Vale, yo voy a entrar por ahí Donde está el termita Ahí la son No parece Desde arriba tampoco están Vale, vamos allá Vale Vale, claramente Aquí no hay nadie Buena termita Esta es la que yo tengo que dropear Siempre hay una que yo la cago Pues ya la cago Vamos a escanear eso Para que se ponga nervioso De arriba A ver si baja Bajará de un salto todavía Ya verás Pues igual baja ya, ¿eh? Vale Vamos a escanear esto Bajará Joder, que se ha bajado tú Pero rodando Siempre igual ¡Ay! No la he matado ¡Qué rabia! Yo que quería 12 kills Todas frescas Finca Date bufo, tío Espérate que aún perdemos Esa piña es mágica Nada, esto Ahora sí Si la Frost hubiese movido más el culete Pero vamos Tiene los dos ángulos cubiertos O sea, no sé que yo que sé Que no Está muerta Vamos con la última ronda Con algo de suerte Vamos a repetir el respawn No creo Vamos, como van a picar De verdad que se lo van a mirar No están jugando mal Los de otro equipo También hay un matado ahí Con 12 kills Entonces somos Los platinos que estamos en oro Esos somos nosotros los dos Los que jugamos solo Q Y ya estamos aquí en oro Sufriendo un poco Han nacido ¡Uy! Han nacido pero mal No tenía ángulo Madre mía El back Ha vuelto a nacer en el mismo sitio Podría haber vuelto a morir De la misma manera que ha muerto Al principio Vale ¡Qué calor tengo! No voy a quedar aquí yo creo, ¿no? No sé, va a ser lo más Lo más óptimo No lo veo, ¿eh? No, vamos a entrar aquí A ver si asoma Con algo de suerte es tonto Y asoma Buena canasta, Thatcher Pero no me apagas la Coz, crack No me jodas ¿Tiene ángulo? Pues no sé desde dónde Tiene ángulo Qué mal Uy, casi se salva, ¿eh? No me ha pegado un chute Así de gratis Buena, Moushi Hay uno por arriba Hay otro ahí abajo Muy bien, chicos Así sí Así sí Ay, qué bien Cuando me tocan los italianos Que saben jugar, ¿eh? Qué bien, chicos Bueno Espero que os haya gustado La partida Que os haya gustado también Esa intro Que hemos dejado con sorteo Animación de Elite Doc Me apetecía Solo por el spawn Y nos vemos, muchachos En un próximo vídeo Hasta luego Dale, Doc Dale